La conductora Mónica Noguera asegura que ha hecho una gran mancuerna con Gustavo Adolfo Infante en el programa de revista de primera mano, cuya química se puede apreciar en pantalla. A dos semanas de haber estrenado al lado del periodista de espectáculos el citado show en imagen TV, indicó, Gustavo y yo nos conocemos desde hace muchos años, ya hemos trabajado en Telemundo, habíamos sido pareja en el plano profesional, por lo que hay magia, es maravilloso. En entrevista con Notimex, dijo que regresó a México para ser parte de este programa de televisión, ya que estuvo varios años laborando en Estados Unidos. Mencionó que si cambia el hecho de trabajar en su país natal, ya que puede percibir la calidez del público, junto con una nostalgia por estar en la Ciudad de México. Asimismo, puntualizó que es bueno que existan opciones de entretenimiento para la audiencia, ya que las personas tienen más variedad en cuanto a conductores y la forma de contar la noticia. Gracias. Gracias. Gracias.